¿Cuál es la pregunta sobre el béisbol en boca a besa? ¿Se ha visto una pregunta sobre el béisbol favorito de la banca, o si no tiene tantos cambios de reglas de béisbol? Pero también, pensamos que debemos dialogar, intercambiar ideas y opiniones, y compartiendo hechos en los tópicos que nos relatan los deportes preferidos. Comenzando en el béisbol local y internacional, y botando el spotlight en el subadón. Establemente, establemente el casco, pasó la hora de ir a llegar. Vamos a ir en el base de la pata. ...en el béisbol. ¡Vamos a ir al béisbol! ¡Aza Albies! ¡A dos run shot! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aguien! ¡Vamos a ir a un amigo, Clint Amilita, y estamos para el MVP del béisbol local de Sandro Pastoro! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! porque nosotros tenemos otro programa interesante. Nosotros tenemos campeones de la casa. Tenemos Astros. Campeones de la Liga Americana, Liga Nacional y Inda. Nunca me dices de que la planta me representa. Pero vamos con misa, en mi beisbol local. Misando, ¿cómo va? ¿Es temporada mesmo? No, Dari. Es temporada no es tan fácil, pero no se sabe de luchar. ¿Va? ¿Qué titulo máximo? Es la gente que está haciendo. Es una buena gente. 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 ¿Qué cultura hay en equipo? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el ambiente? El ambiente es un ambiente. Es un ambiente muy grande. Me meto como líder. Me meto como líder. Sí. En el equipo de Valqués hay un poco de talento. También los órganos, los bests, entrenan, apoyan a otros. ¿Vale? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? 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 Que sí ¿Cuál es la bek momentación de la playoff? ¿Cuales a hacer valor en categoría número 1? ¿Cuales a eliminar? Sí, está clasificando número uno, después de una tremenda temporada, de manera de avisar que hay un momento en el que se trata de brindar, pero al final de día, hay que acabar en primer lugar. En el play-off, hay que salir con Santa María. ¿Cómo se ha abordado la serie A? No, en Santa María no es fácil, ¿no? En Santa María, yo tenía 10 carreras para jugar, ¿no? No, en la mente no pude que haya una pequeña cantidad de cada vez en la que se trata de una caja, pero no se aproveche. Y no se va a jugar para jugar, cada vez en la que se trata de una caja. Así que se ha abordado la serie A, y la parte fuerte no se trata de una caja. Lo que hay que hacer, una mujer para hacer, una pierna la cruz, eso es más fácil. Eso es lo que hace. ¿Cómo se ha logrado fácil, ¿no? Porque si ha logrado una cita de lucha, un tiki, ¿no? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? ¿Cuál es el final del mes de su totalidad? No, no, no. Pero para el futuro, si no me quiero detrás duro, tengo que ir a mí no me por, eh. Yo soy medio que usted es fuerte. No sé si no me quiero detrás duro, siempre sí. Muy bien. Rizano, Pastor, gracias. Gracias por la oportunidad y el tiempo para entrevistarnos. Quiero asegurar algo grande, mucho amor, talentoso. Pero en la temporada, mi director de Fibreo también va a salir en el MVP en un año. En 2018. Sí, en la temporada. Seguro mucho amor, muy talentoso para que haya un infiel de Tabati. Entonces, éxito en el futuro. Qualquer equipo que pueda ir, espero que pueda seguir detrás duro y seguir haciendo trabajo. Que pueda tener una buena carrera de mi es igualdad. Síguro, síguro. Gracias por ver el video. Bueno, sí, está el Rizano Pastor, campeón con el equipo de Wildcats de la Liga Armistar Bright 2021. Bueno, ¿qué tal? Nosotros tenemos un equipo de campeón de Corsovo. Darren, Darren, ¿cómo estás diciendo? Feliz tarde, Rémi. Feliz tarde a mi amigo con los clientes. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Feliz, feliz. ¡Estando droggy! ¡Dos en dos días! ¡Dos en dos días! ¡Vos a cabo! Bueno, celebrando, tal vez no se logra el relaxo antiguo, así que no estoy, no estoy. Darán, ¿qué va con la serie? ¿Qué approach, según la vista y la perspectiva de técnico? ¿Qué approach va a entender? ¿Cómo va a entender la serie? Bueno, vamos a ver si hay una serie. Mi obra es del segundo plan, es parte de la pieza, ha rotación, es un segundo plan. Mi obra usa el obra de Joárvia Martínez que deonos da una serie. nuestra gana 3 por 1 el 2 nuestro baico de Santa Pastor también adornamos nuestra gana fácil de 5 por 2 el 3 nuestro Alisson Rodríguez que no estaba tenso mi día pero el team Asadi Bimberg y Gana y no sabía 3 por nada en la serie es de 4 no sabía en el bico y o Arfi Martínez pero el team Abini me tiene que ver no la gana es el team Abini es fácil pero es mentalidad aquí no estaba en el 3 pero no estaba en el 4 no estaba en la iglesia pero no estaba en el 4 el 3 no estaba en el 4 el 3 Para que podamos ser preparados para volver a la Víctora y la Víctora. ¿Qué te gustaría decir? Si te gustaría volver a la Víctora 4 o volver a la Víctora 5, ¿Qué te gustaría hacer para que no te hagan la mentalidad? ¿Cuál es el instinto para volver a la Víctora 4? bueno único que costa banquera de focus no van tomar nada fácil no está por sombra no está 3 nada delante o 3.1 delante en el momento porque tú me costan fácil por sombra no es bien esta pasada de una experiencia en el año pasado en el momento con Santa Rosa no está ganando 3 para nada y no es bien con Santa Rosa tomar cosas fácil no es bien para estar en serie 3-3 que me han dicho no van tomar es fácil para sombra en serie en el momento que me han dicho un quinto de voo se va a ser va a ser va a ser va a ser empatar o va a perder en serie que me han dicho no van tomar es fácil van van en baile en serie en 3 primero en vega no para no salir en victoria porque hay varios campeones con la equipo de Wildcats durante la trayectoria tanto de que era como unador y también como de un partido técnico como está rey campeón aquí comparado con el otro bueno me sabe sinceramente el núcleo de un o dos que nos tiene ahora aquí me puedo comparar fácil el núcleo de un o dos que está aquí en 8 años consecutivos campeón o sea creí ok el núcleo de un o dos que no está un o dos un o dos por tener rabiamento porque me parece dentro dentro equipo dentro casa por tener rabiamento leitamento pero la manera como salir y ir para tener rabiamento y leitamento y está siendo grande entonces es que está con familia entera como un está pep ahora si no está bebiendo bueno y otro está pep así que no está en ningún momento que te pierce a ambos no es que no te pierde no entera hay que demostrar que la equipe que hay que es campeón bueno es campeón 2021 que nos prospera para otro año que yo quiero comprender que hay un que es libre porque no hay muchas cosas que no no puedo visar pero como está desarrollando de el mercado de gente libre y equipa de wildcats para otro que jes que bueno no es que no son de drum son de caminado acaba porque tengo que se trape si tiene caminado entonces de nos banda no se comienza a traer a yera no se comienza a traer a caba no se tiene un gado gado de a yera durante gado 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 a discutir diferentes cenarios tanto me pensavo que espera que hay que subir un grande trozo otro otro contra que es un talentoso que se 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 subi de la clara para que se se da Bueno, no te digo. 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 en este campo, tenemos la Little League, la RBI, la Pony League, la B-Brute League todos estos que están aquí, como la Federación de la Federación está caído de nosotros, no es el campeonato, pero nos ayuda de una manera a nosotros, de la siguiente generación, con la opinión, en un short turn de lo que tenemos aquí, que nos puede engrandecer, portar, profesional tenemos que join todo, extranjero, pitcher extranjero cosas como yo pensaba que este campeonato sea más largo fue uno de los sacos a fondo, para seguir engrandecer en total yo estoy contento que yo pienso en RBI, traer RBI, para engrandecer y la pintura completa, pero después al final no tengo que beneficiar y las personas que están bien bien, están en el estadio, están en beneficiar todas las compañías que ayudan a los sponsors, compañías y branding también están en beneficiar, es una dona que está en beneficiar entonces, tiene que beneficiar fuera de deporte y béisbol, específicamente entonces, hay varias consecuencias que voy a traer RBI también en conexión con la long-term version pero si no puedo ir a un nivel de béisbol por completo pero ya veo un día más para bien porque voy a traer RBI, un montón de embarazo entonces, voy a jugar RBI ¡Muchas gracias! Ahora, nos siguen Daren, con nosotros aquí, coach de Wildcats Daren va bien? Daren, nos cuesta la serie contra la Pirates luego hay 4 vega, luego hay 4 vega entonces, A o B, viene de 5 vega, pero te acabo con esta aquí, ¿no? Contanos, cómo va el final aquí? Bueno, el final, en un mes de mira cuando sale una de 3 vega en un mes de mira en un mes de mira en un mes de mira cuando sale una de 4 vega y luego hay un... en un mes de mira cuando sale un 4 vega entonces, con esa tarea me he jugado con una de 4 vega pues, este de mi me acabo con esto pero, ya sea, caminando con mi completo no perdido, si me decidí entonces, me da igual manera, me super motiva para ganar entonces, por ejemplo Pero sí, es muy bueno ahora sí que es nuestro campeón. ¿Y el plan de juego fue en el comienzo para usar Dante y Elasto Ine, no? Sí, sí, sí. Dante es un juego entre nosotros y nos vemos en su región. También es momento de presentar. Nosotros vamos arriba y nos vemos en el pastora. ¿Qué quieres para Wildcats? Imaginamos que la preparación comenzó a un empate Trempe Pero el ruido también va a caer Sí, sí, sí El ruido, me gusta el ruido, me gusta No estoy muy ruido Y un semana, dos semanas Cuando se empieza a trabajar Un mes se empieza a mover Para que hay tiempo de fluir Para volver a la gente Si voy a comprar esta zona aquí Primero, y tembrando un poco a bien Una de las bebidas Tienes ganas de fortalecer que va a quedar aquí Bueno, siempre voy Aquí a partir de aquí No, no, limpo Cómo se lo tengas Un o dos pites Semele Tienes ganas de todos Tienes ganas Tienes ganas de todo Tienes ganas de todo Tienes ganas de todos Tienes ganas de todo Tienes ganas de todo No necesariamente de... Colle Wanting me llamen de región manera a llegar a día pase de año pasado ahora vamos a explicar el año pasado una cosa por hora basta tu equipo está de acuerdo y el gasto no está a poco pero bueno, nosotros tenemos una solución fácil de trabajar aquí y luego vengo con un pequeño día y el pequeño día fue que costaba siempre, que costaba este día así, entonces no recuerdo de nuevo solo usamos un pequeño día y ahora es un pequeño día y ahora es un pequeño día voy a tener una ventrilla más dura para tener una ventrilla más dura este es el tiempo, pero me voy a pagar el tiempo ahora me llamo gracias para bien gracias mi hermano gracias por el tiempo un saludo por siempre conocí el campeón de la temporada 2021 la temporada 2021 ah sí vamos a preguntarnos Mati va bien en primer lugar no sé cuál es la ventrilla pero me quiero bajar y ver aquí ahora es el momento que se ha vuelto por el tiempo estoy empezando y terminando tremendo y vamos a tener una ventrilla bueno, mi plan de Estorba y más voy a estar en la ventrilla pero se está llenando después de que se está llenando entonces me vine en mi ventrilla como un stopper y allá no se está en trabajo y el tiempo de la gente está en el stop y la gente está en el stop y el tiempo de la gente está en el stop si me llega y no me viene a andar y me creo que está bien y esa época estaba jugando en septiembre Kiko Kiko, ¿está bien en el Game 4? nada más estaba jugando para muchos nada más fácil y entonces no se tomé el Game 4 y es muy fácil no se tomé no se tomé no se tomé una barra al comienzamiento y final aprirá con la habilidad una serie de 5 y con la habilidad relativamente fácil lo que dirá Scorpion? no, no aprirá y si, la habilidad está en el minero fácil pero tengo mucha ganancia las dos vegas no Scorpion no pero la primera vega de dos vegas la primera vega de tres vegas uno de tres vegas va a dar una batalla pero sí, no tengo nada la turbulencia pero lo que hacemos es un buen trabajo y así la ponen si tenemos el motor extra para poder salir atentos Satisfecho con el trabajo de... no al final, pero me gané completo y todo el equipo de manejo. Yo pienso satisfecho, porque si me dices que me contaba, un día no me sentía. De comienzo de campeonato, no de comienzo de campeonato, de comienzo de entrenamiento. Me meto a walkie, yo pico en esa pasadencia. Entonces, yo pienso satisfecho, estoy orgulloso de ganar aquí. Estoy en el equipo de ups y downs en el equipo. Siempre votando en él, pero no me ganaba. Al final, nosotros salimos y es campeón. Fictorioso. Amén. Ya, no quiero caminar, vamos a ir más para bien. ¡Danky también! Yo también soy campeón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Deseamos toda la clase de éxito aquí. ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál es el resto? 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 Sí, sí, sí. Me voy a ir aquí para... Hoy en octubre, ¿no? En octubre, en novembro, vamos a comenzar. Un, dos, dos, para la luna. ¿Cuál es el resto? ¿Cuál es el resto? ¿Cuál es el resto? ¿Cuál es el resto? Sí, sí, sí. Pero el resto, ¿cuál es el resto? El resto es un padre, es unRegasblo. Ah, sí. ¿Cuál es el resto? No sé si alguien le hagan un alrededor conmigo ya Century de 2 o 3. Duh upsetting路, el castro para otro año y si si otro año para un castro para otro que realmente es un trato y avoir un buen día nada, gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.